Hola, que gusto y bienvenidos a la información deportiva en Telenoticia Siempre en Movimiento. Deportivo Paso se prepara para el compromiso frente a Junior de Barranquilla. El propósito es lograr un triunfo para permanecer en el tercer lugar en la clasificación. Deportivo Paso desea mantener el tercer lugar de la liga y solo necesita un punto frente a Junior. Compromiso que se llevará a cabo el domingo en el Estadio Libertad. Contentos, contentos por el trabajo que el equipo viene haciendo. Creo que lo ratificamos contra Nosecalda. El equipo siempre ha mostrado buen fútbol y tuvimos la paciencia para esperar y podernos traer un buen resultado. El partido será vital para ratificar el buen momento del equipo. Sí, como te digo, creo que el equipo está trabajando bien. El profe está haciendo buenos planteamientos. El equipo está cogiendo la idea rápidamente. Tenemos una identidad de juego y es lo que siempre hacemos énfasis para colocar dentro de la cancha. Muchas gracias a Dios las cosas están saliendo bien. Paso viene jugando bien y Junior, aunque eliminado, desea dejar una buena imagen. Sí, seguro que sí. Esto no acaba. Tenemos que acabar de la mejor forma. Somos locales ahora y tenemos que hacer respetar la localidad. Pero el Estadio Libertad se debe respetar con buen fútbol. Clasifican los ocho mejores del torneo y creo que eso es un punto aparte. El equipo que sea es fuerte, ha hecho mérito de estar dentro de los ocho y bueno, por eso son las finales. Esperemos el rival que sea, independientemente de eso, nosotros seguir en nuestro camino y seguir mejorando para llegar de la mejor forma a las finales. Paso Junior se jugará el domingo a las 5 y 30 de la tarde en el Estadio Libertad. En otras noticias, la Escuela de Ciclismo de Paso Deporte se prepara para la Vuelta a Nariño 2017. Este equipo busca potenciar aún más el rendimiento de los jóvenes pedalistas de la ciudad de Pasto. En el presente año, la Escuela Deportiva de Ciclismo perteneciente a Pasto Deporte comenzó a trabajar desde el mes de mayo bajo la orientación técnica del monitor Jordan Yesid Bastidas y con la asistencia de 50 niñas y niños de diferentes edades que han llegado de distintos sectores de la capital nariñense. San Juan de Ciclismo de Paso Deporte Los entrenamientos se desarrollan todos los días, menos el domingo. Allí, niños y jóvenes entre los 7 y 12 años entrenan los lunes, martes y sábado en los sectores de Tamasagra, Corazón de Jesús y Chapalito, mientras que los de las categorías infantiles, prejuveniles y juveniles lo hacen los miércoles, jueves y viernes, realizando recorridos que salen desde los cuatro puntos cardinales de San Juan de Pasto. Bueno, siempre he encargado muy fuerte para estas cuatro etapas que han habido, siempre ocupo de primer puesto y siempre he entrado muy duro para conseguir esto. Pues sería conseguir un gran equipo, ir a grandes vueltas, ir a Europa, ir mis sueños, así que esto. Bueno, no los invito a unirse a este club de Pasto Deportes, porque el aporte es lo más único que le existe en este club de Pasto Deportes y el ciclo de Pasto Deportes. En las sesiones de entrenamiento, las y los ciclistas realizan trabajos de intensidad, fondo, relevos y ejercicios enfocados en la parte competitiva, que les permitirán mejorar su rendimiento individual y su preparación para llegar a convertirse en un futuro en un ciclista profesional. Pues, inicialmente, nos salíamos. Pero después, inicié con él con los muchachos y una compañera, Isabela, me inicié con otra de la carnet. ¡Suscríbete al canal! Donde tendrás la asesoría de los mejores profesionales en la parte técnica y podrás hacer un buen uso de tu tiempo libre practicando cualquier disciplina individual o de conjunto. Nariño FC de microfútbol logró un importante empate en condición de visitante frente a Milagroso de Buga por el microfútbol profesional colombiano. Con un empate regresó Nariño FC tras su partido inaugural como visitante frente a Milagroso de Buga en el microfútbol profesional colombiano. Pues sí, el partido del día domingo fue un partido bastante intenso, donde los dos equipos dieron lo mejor de sí. Un equipo de Milagroso de Buga que tiene mucha experiencia, jugadores de mucho recorrido, jugadores muy buenos. Y lo bueno nuestro es que el equipo nuestro es joven, corre mucho, hace mucho movimiento, mucho desgaste para el otro grupo. Y lógicamente de que han asimilado muy bien los momentos que toca que atacar, toca que defender. Entonces como que están un poquito más calmados y es lo que nosotros pretendemos que este grupo madure día a día, encuentro a encuentro, para que tengamos mejores resultados. Es un empate positivo, no obstante Nariño tiene un grupo joven de jugadores. Sí, sí, no, lógicamente que para nosotros es, pues esperábamos un buen resultado, ¿cierto? Inclusive tuvimos oportunidades de ganar el partido muy abiertamente, pero pues no se aprovecharon las oportunidades claras. Esas son situaciones y momentos reales de juego. De todas maneras a nosotros nos interesa, pues sobre esto es mirar el equipo, el comportamiento nos dejó satisfechos, el resultado mucho mejor. Porque usted sabe que de visita sacar un empate es como ganar y lógicamente de que esto nos da pie y mucha fortaleza para seguir los próximos encuentros. Ahora Nariño se prepara para visitar a Tuluá en la próxima fecha de este campeonato. En este fin de semana toca jugar en Tuluá con el equipo de Tuluá y pues vamos con la, como se dice, el partido anterior nos dejó con mucho ánimo, un ánimo muy positivo, una mentalidad positiva y yo creo que el equipo va a seguir en alza con estos partidos. De esta manera, el microfútbol colombiano tiene a Nariño FC con el deseo de ser protagonista. Más información del deporte en Telenoticias. Se cumplió con éxito el primer torneo de Bubul Soccer en la ciudad de San Juan de Pasto, la primera parte en el Club Silón y terminó en la cancha de la pelotera. El campeón fue el equipo 4-20 All-Star al imponerse en sus cuatro partidos con los rivales. Gustavo Martínez, director de la empresa Deportes Extremos en Nariño, concluye esto del evento. Bueno, un éxito total, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a todos. Nada, la gente está muy feliz, muy contenta, era lo que esperábamos. Las canchas son techadas, pero gracias a Dios nos acompañó un clima excelente para la cervecita, para la hidratación y bueno, la gente está muy contenta. También sabe la pasión que vive la gente practicando este deporte. Bueno, la alegría, la diversión, tenemos unos muy buenos animadores que se encargan de ponerle ese toquecito de diversión a los partidos. Y bueno, hemos cumplido las expectativas, perdón, de la gente. La gente estaba preguntando, bueno, y cómo se juega, dónde se juega, cómo son los partidos. Aquí ya lo están viendo, la gente está súper divertida, súper contenta. Excelente al equipo campeón 4-20 All-Star. Ahora esperamos a más expectativas de esta nueva empresa nariñense que le está haciendo muy bien a la ciudad. Bueno, para todos nuestros amigos, para todas nuestras empresas de aquí de Pasto, vamos a hacer oficialmente el primer campeonato Inter-Empresas de Bobble Soccer, para que estén muy pendientes. El día de mañana, para todos los futboleros, los ojos van a estar muy abiertos. Se juega la final de la Europa League, el Manchester United. El equipo de Mourinho, donde no la tenía como prioridad la Europa League, ahora la tiene como prioridad por su clasificación a la Champions. Se va a enfrentar al Ajax de Amsterdam de Holanda, el equipo donde tiene dos colombianos. El primero, Davinson Sánchez y Mateo Casierra, exjugador de Nacional y del Deportivo Cali. Este partido es de vital importancia, porque el Ajax hace muchos años no se proclama, y el Manchester United quiere volver a ser uno de los grandes de Europa, como lo fue hace algunos años. Así que los futboleros, hagan sus apuestas. O puede ser el United, o puede ser el Ajax. Hasta aquí la información deportiva. Continúen con más Telenoticias. ¡Gracias!